Buenos días, señor presidente. Héctor Latempa del medio punto suspensivo radio, punto suspensivo comunicación. Señor presidente, los trabajadores de confianza de la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco expresan su preocupación por la falta de pago de la nivelación salarial anunciada públicamente para todo el personal de la Secretaría de Educación. Discuten que desde el año pasado no han recibido dicho aumento a pesar de haber presentado escritos y oficios en diferentes instancias como por ejemplo aquí en Atención Ciudadana, sin obtener una respuesta positiva. Señalan que sus sueldos entre 6 mil y 7 mil 500 mensuales están considerablemente por debajo de las y los compañeros de base que realizan tareas similares. Solicitan ser considerados para el aumento salarial argumentando que su sueldo actual no garantiza una jubilación digna especialmente ante el aumento constante de los costos de vida. Señor presidente, también si nos pudiera responder cuáles son las razones dadas por la Secretaría de Educación para no aplicar la nivelación salarial a los trabajadores de confianza. Se sabe que existen precedentes de situaciones similares en otras dependencias gubernamentales como los institutos de educación media superior, los IEMS, aquí en la Ciudad de México, que por ejemplo ellos en el caso de docentes y de administrativos con base, no han recibido tampoco ningún aumento más que el que reciben anualmente que es aproximadamente de un 3%. ¿Cuál es el proceso establecido para la revisión y aplicación de aumentos salariales en la Secretaría de Educación, ya sea local o del Estado? ¿Se ha solicitado alguna mediación o intervención de autoridades laborales para resolver este problema? ¿Cuál es la justificación dada por la Secretaría de Educación para el retroactivo del 3% en lugar de la nivelación salarial anunciada? Trato también, por ejemplo, el caso de dos colegios de bachilleros que hace poco se aventaron más de un mes y afortunadamente ya pudieron llegar a alguna negociación, pero hay varias instituciones locales y en los estados en donde no han recibido este aumento. Puedo responder, presidente. Gracias. Estamos viendo eso, porque incluso estamos analizando si lo podemos elevar, lo del salario mínimo para maestras y maestros a rango constitucional. Pero es complejo, ayer lo estábamos viendo. Porque no se trata de poner en la Constitución principios o criterios o establecer normas que no se van a cumplir. Se quedan los artículos como letra muerta. ¿Qué nos dice la Constitución de que el salario tiene que ser justo y alcanzar para satisfacer las necesidades de una familia? ¿Y cuántos años con salarios bajos incumpliéndose con lo que está en la Constitución? ¿O desde Cedillo se reformó el artículo cuarto para garantizar el derecho del pueblo a la salud? Entonces, de ahí quedó, como un enunciado más. Entonces, si uno quiere eso, cuando se estableció el derecho a la pensión a adultos mayores, se procuró que quedara en un transitorio de la Constitución el que año con año tiene que aumentar la pensión. Porque, si no, es demagogia. Entonces, el caso del incremento al salario de los maestros ya lo estamos cumpliendo, hemos destinado como 30 mil millones de pesos adicionales para que el salario de maestros federales, de trabajadores de la educación, no sea menor al salario promedio de los que están inscritos en el Seguro Social. que ahora el salario promedio de los 22 millones de trabajadores inscritos al Seguro Social es de un poco más de 16 mil pesos, porque vean maestros que ganaban 8, 10, 12. Entonces dijimos, el mínimo es el promedio de lo que ganan los trabajadores al servicio inscritos en el Seguro Social. Eso fue lo que decidimos y eso estamos cumpliendo. Pero, ¿qué sucede? Primero, que habían trabajadores de la educación, no maestros que ganaban menos y subieron. Y los maestros que no ganaban 16, sino que ganaban 17 o 18, pues no tuvieron este aumento extraordinario, porque un trabajador de oficina o un administrativo sí aumentó de 10, de 12 a 16. Entonces, esto generó una inconformidad. ¿Cómo es que yo, maestro, gano casi lo mismo que gana un administrador, un administrativo, un trabajador administrativo de la educación? Esa es una. Y luego están los maestros que cobran por hora. ¿Por honorarios? Sí. Tienen un nombre especial. ¿Por asignatura? Por asignatura. Entonces, si es por asignatura, pues, ¿cómo se le garantiza el mínimo? Ese es otro asunto. Para que me ayuden, ¿no? Y otro asunto, otra cuestión que se tiene que resolver son los maestros estatales. Vamos a suponer que sí es un maestro de tiempo completo. Estamos hablando también de educación pública. Pero que le pagan a los gobiernos estatales si establecemos en la Constitución de que los maestros de tiempo completo de nivel básico o medio superior o superior, su mínimo su mínimo va a ser el equivalente a lo que gana un trabajador en promedio. que pasa con los estatales porque van a decir los gobiernos estatales y de dónde voy a obtener lo que me va a hacer falta. estoy viendo eso y quiero hablar con los gobernadores y pedirle que todos ayudemos. Hoy vamos a tener reunión son otro tema de salud es internet y en algunos casos ver con ellos lo de rehabilitación de edificios históricos templos todavía afectados por los temblores que ellos están ayudándonos para que antes de concluir nuestro gobierno queden reparadas estas instalaciones edificios templos que no quede nada pendiente del plan de restauración y ahí podría tocar una vez el tema de y si les voy a hablar de este a ver cómo le hacemos pero si pues puedes poner lo de la gráfica de los ingresos de los trabajadores la de los ingresos Gracias.